Gracias a mi Dios ya llevamos bastante más de 80 capítulos en esta sección muy especial de su Magazine en Familia. Gracias, gracias a ustedes, gracias al equipo técnico y humano que hace posible que esta emisión alcance sus hogares. Mi nombre es Nelson Medina, soy religioso dominico y estoy aquí en esta ocasión compartiendo una serie de capítulos sobre los amigos fuertes de Dios, lo que comúnmente llamamos los santos, pero yo creo que cuando decimos los santos estamos hablando como de gente que fuera de otra raza, gente que viniera de otro planeta, gente que estuviera por allá bien alejada y resulta que no es así, resulta que santos son hombres y mujeres que siendo como tú o como yo dentro de su camino han encontrado un amor impresionante, porque finalmente de déjeme que le diga y le repita, la santidad es un asunto de amor, de eso es de lo que se trata. Pues bien, hoy vamos a hablar de uno que conoce bastante del amor, hoy vamos a hablar de José. José, el carpintero, José, el artesano, el de Nazaret, José, el trabajador, patrono también de los obreros, patrono del trabajo, especialmente del trabajo manual, José, esposo de María y padre virginal de Cristo, San José. José, oiga que importante la figura de José, pero resulta que si uno mira la Biblia, en la Biblia no aparece ni una sola palabra que haya pronunciado José, esto a mí me parece interesantísimo porque podemos decir que José es ese hombre que más que con las palabras habla con sus hechos, habla con sus obras, él habla con lo que es, con lo que decide, con lo que resuelve, con lo que hace. José, o sea que podemos decir que José es prácticamente el caso contrario de mucha gente, porque lo que suele suceder con muchas personas, y seguramente me habrá pasado a mí muchas veces, es que hablamos, pero luego no actuamos. Por eso incluso hay esa crítica, el cura predica, pero no aplica, tal vez eso caiga sobre mí algunas veces, pero no es sólo el cura el que le pasa eso, no les pasa también a veces a los papás, está por ahí el papá regañando al hijo y le dice, mi hijo no diga mentiras, mi hijo no diga mentiras, y en eso suena el teléfono, no vaya a decir que yo estoy, ve, la contradicción, nosotros para hablar somos buenos, decimos, pero no hacemos. Podemos decir que San José es el ejemplo exactamente contrario, San José no aparece hablando, sino actuando. Hay tantas cosas admirables en San José, por ejemplo, a mí me llama la atención que en la Biblia él aparece como verdadera cabeza de ese hogar de Nazaret. Fíjate, por ejemplo, que es él el que toma las decisiones cuando tienen que emprender camino hacia la ciudad de David, o sea, hacia Belén. ¿Por qué resultan ellos yendo a Belén? Pues porque José era de ahí, de la ciudad de David, o sea, de Belén. Y luego entonces nace Jesús y entonces ¿hacia dónde van? Hacia Egipto, hacia la colonia judía que estaba establecida seguramente en el norte de Egipto, probablemente en Alejandría. Allá va José, allá va José, es él el que guía a la familia, es decir, es un hombre que sabe ser cabeza de hogar, pero no es la cabeza porque se impone con altanería, con arrogancia, con agresividad. No es el típico hombre que a base de gritos y a base de violencia pretende reclamar un primer lugar. Es el hombre que ha aprendido la lección de la obediencia y de la docilidad a Dios. Podemos decir que el liderazgo de José es el liderazgo del que sabe poner a Dios en primer lugar y por eso se reviste de verdadera autoridad divina. José es también el patrono de la buena muerte, con toda razón, porque pues todo indica que José murió en brazos de Jesús y de María. Pidámosle a él que nos dé una buena vida, pidámosle a él que nosotros los varones sepamos reconocer lo que significa ser hombre y pidámosle a él que interceda por nosotros a la hora de la muerte. Amén.